Como yo no estaba tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Con otro culo estoy perdiendo el tiempo Solo tú Me tienes tan pegada a ti como un bubalú Porque solo tú Pa' entrar en mi cuarto tiene la solución